Música Te vas enfrentando a Felipe Almanza ¿Qué conoces de este rival? Bueno, yo sé que él lo conoce en mi lado y me dice que es un sucio y me dice que viene mucho con la cabeza y yo estoy practicando cuando viene a morarme para los lados y a trabajar el cuerpo y a morar Estuviste entrenando en los Estados Unidos, ahora estás entrenando en Puerto Rico ¿Eres de padres puertorriqueños? ¿De qué pueblo son tus padres? Pues mi familia es de Sauna Grande y yo tengo familia acá también en Carolina pero casi todas mis familias son de Sauna Grande Llevas varias peleas entrenando en Puerto Rico bajo la tutela de José Bonilla Cuéntame sobre ese cambio Pues el entrenamiento acá es más fuerte y más serio Allá en Nueva York hay muchos chistes Pero acá yo estaba entrenando con Camelo Pérez, José Miguel Nieves y Pablo Santos estaba entrenando con ellos y yo me preparo bien para esta pelea ¿En qué peso va a ser tu pelea con Felipe Almanza? Uno, yo tengo que empezar unos 28 para esta pelea ¿Entonces piensas quedarte en las 126 libras? ¿O piensas ir a las 130? No, no, yo voy a pelear unos 30 para este lado, dice la última pelea que yo voy a pelear 26 Porque tiene 8 y 0, 7 knockouts en Puerto Rico y en Estados Unidos también, en todos lados hay muchos invictos con 8 o 7 peleas, ¿por qué la gente debe seguir tu carrera? Yo soy un peleador que me gusta pelear Hay muchas personas que son gente que tiene conexiones Pero yo peleo con Francia, yo no tengo miedo a nadie Y voy a seguir para adelante como quiera ¿Tu carrera de aficionado? ¿Cuál fue el récord? Y cuéntame de esta Yo tenía como 60 peleas allá en Estados Unidos aficionados Yo perdí como 12, pero allá en Ohio tenía mucho favoritism, lo dice Y yo gané los guantes de oro en 2008 Yo gané plata en 2006, en los guantes de oro Pero tenía que ser oro también, pero Y también gané muchos torneos de metro, lo llamo allá, metro y junior olympics